Oklahoma está muy lejos de México, ¿cómo llegaste a esto? Yo vine a México a 14 años, unas vacaciones de la familia, pero algo que planeé yo a 14 años, porque siempre había, pues, he querido venir a un país diferente que los Estados Unidos, me interesaba mucho la cultura, y yo decidí que México, que iba a empezar con México, pero vine y me enamoré y siempre he regresado, yo viví aquí en México como 5 años, y no, es algo que siempre he tenido aquí en el corazón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te...? Esa es la misma pregunta, porque, ok, si tienes una pareja, ok, y alguien te pregunta, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Y después, no sé, nos enamoramos y eso pasó, así soy yo con México. ¿Estabas en contacto con las cocinas desde chico? Sí, porque soy de una familia de restauranteros, soy la cuarta generación. Y, bueno, aunque sea un poco insistir en la misma pregunta, pero, ¿cómo fue ese acercamiento? Tú viniste para conocer un poco la cultura, posiblemente no conocías mucho de la cocina mexicana. No, 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 la primera, la primera vez que estuve en México, yo comí mole para la primera vez, en el gran restaurante de Tacuba, en el DF, y yo comí las enchiladas de mole, y eso cambió mi vida, mi vida. La primera vez, 14 años, y fue un sabor que no pude imaginar. ¿Qué es este? Y por eso yo creo que regresé mucho a México, para investigar qué es ese sabor a mole, porque el sabor a mole es como el sabor de toda la cultura mexicana, y eso es, para mí es fantástico, es fantástico. Y, pero antes, primero me enamoré con la cultura mexicana, con su generosidad, con la idea de fiesta, que siempre se encuentra por todos lados. Los colores, la música, es una cultura única. En un principio y desde lejos, puede verse tal vez un poco el cliché, pero has estudiado mucho desde el punto de vista antropológico ya en México. Sí. Y desde el punto de vista gastronómico, por supuesto. Por supuesto el gastronómico, pero empecé con la cultura latinoamericana. Eso fue mi carrera en la universidad. Pero específicamente no eres un cocinero. Cocinabas porque, cocinabas, pero no estabas estudiando eso. No, no, en el principio no. Dejar el trabajo de restaurantes. Cuando yo salí de mi familia, yo decidí no regresar a restaurantes. Pero después, cuando yo vine a México a estudiar durante los años de la universidad, me enamoré con sabores, con técnicas. Empecé a cocinar un poquito de comida mexicana, pues la auténtica. Y después de varios años, decidí dedicarme a la comida mexicana. Y yo iba solamente a escribir sobre la comida mexicana. Y yo viví en México casi cinco años investigando las comidas regionales de México. Y de eso salió mi primer libro. Y yo iba a seguir escribiendo. Pero algún día yo pensé, pues, pero la gente no sabe qué debe de ser el sabor de estas recetas. Una receta es solamente parte de la historia. Y yo no puedo ir a sus cocinas y ayudarles en agarrar el verdadero sabor. Y de eso pensé en abrir un restaurante. Ahora tenemos tres. De un libro ha salido nueve. Tengo programas en la televisión. Diez años. México a la vez. México un platillo a la vez. Creció mucho más de lo que esperabas. También te has metido a hacer un trabajo que... Digo, por supuesto, este... Quisiera decir que muchos mexicanos han hecho también. Pero creo que no puedo. La investigación. Digo, por supuesto, está la obra de Ricardo. Que ha sido muy acucioso en su investigación. Está la obra de Patty. Pero no son tantos. No, no hay muchos. No, no hay muchos. Diana, por su parte, ya tiene bestia. Por supuesto. Y ella es la reina de las investigaciones. Pero cada quien tiene su punto de vista. Y es un poquito diferente. Y yo siempre estoy escribiendo para los que no viven en México. Para que aprendan un poquito más de la cultura mexicana por su comida. ¿Y cómo es recibido? Oh, increíble. Yo he ganado muchos premios. Y mis restaurantes tienen mucho éxito. Desde empezamos con Frontera Grill hace 28 años. Y cada año crece, 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 crece. Hace dos semanas. Pues tenemos tres restaurantes juntos. Este, Frontera, que es un poquito casual, pero upscale. Y Toplo Bambo, que es pura alta cocina. Y uno pequeño que se llama Choco, es puro tortas y caldos. Tenemos tres juntos. Pero hace dos semanas servimos dos mil gentes en un día. Son muy populares esos restaurantes. ¿Cómo haces con ingredientes? Oh, es fácil. Es muy fácil. Especialmente en Chicago. Ya, 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 ya sabes que tenemos, este, la población, la segunda más grande población mexicana en los Estados Unidos. Este, y tenemos, es, es increíble el producto que se encuentra en México. Que viene de México, está, tenemos muchas, muchas granjas alrededor de Chicago con dueños de mexicanos. Se simplifica un poco. Tu interés ha sido cocina tradicional y la sirves como tal. Le haces un twist. Siempre, siempre. Porque, para mí, la cocina tradicional es la base. Pero si no has agregando algo de tu alma, de tu punto de vista, eso no es comida. Eso es como, es como una práctica. Pero comida es algo que cocines porque quieres dar, quieres regalar algo de ti mismo. Y, 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 por eso siempre estamos, este, evolucionando los platillos, pero desde un punto de vista, un, una base tradicional. Cuando, cuando, cuando cocines conmigo, tienes que, primero, aprender a hacer todos los, las salsas clásicas de la cocina mexicana. Muchos pipianes y moles y diferentes salsas de varios chiles secos. Y tienes que hacerlos y los probamos. Y cuando llegues a un cierto punto, puedes empezar a cocinar conmigo. Antes no. Antes no porque sería... Bueno, porque no sabes qué es, qué es la base con que empecé, con qué cocinamos. Antropológicamente surgió el interés en el principio, como una cultura cercana, pero distante. Sí, es, pues, el, ¿cómo se llama el, el estereotipo de México en los Estados Unidos? Es completamente diferente de lo que se encuentra en México. Y no, no, no dar el respeto que, que vale la cultura. Y yo creo que en los Estados Unidos podemos aprender mucho de México. ¿Cómo es eso? De vivir en el momento, de apreciar lo que tienes con tu familia, lo que tienes en los mercados. Y ya sabes que en los Estados Unidos, cuando puedes ir a un supermercado muy, muy bonito, pero pruebas todo, toda la verdura, la fruta y todo eso, y no es maduro. Porque no se ve muy bonito cuando es muy maduro. Y toda la gente en los Estados Unidos están comiendo solamente con los, la vista. Y aquí en México todo es maduro. Huele maduro. Cuando entras a un mercado mexicano, encuentras productos que tienen tanto, tanto aroma. Es, es, es otra cosa. Esa es una cosa que podemos aprender de México. Madurez. El momento. Cómo apreciar la familia. En los Estados Unidos es, pues, la gente aquí tienen, son muy como, no sé qué será la palabra en español. Sí. En, 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 como, ahora no lo puedo pensar en inglés, en, o en, o en español, tampoco, pero. En esperanto. Muy, 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 muy propio, sí. Y, cuando sales de un, un autobús, aquí siempre dices, gracias al conductor. En los Estados Unidos nunca, nunca. La gente son, son, son más propios aquí. Y eso es, es algo que respeto. En este tiempo que has estudiado México, que te has acercado, que te has enamorado, has visto también una transformación. Por un lado, por supuesto, quiero que me hables de la cocina, de la escena gastronómica, cómo ha cambiado. Pero también, si has percibido una diferencia en la gente. Hay, hay mucha influencia de los Estados Unidos, especialmente en la cocina. Más fast food, productos, que se puede encontrar ya con, como se dice, procesados. Y, ah, y eso es, es muy malo para la salud, para todo. Cuando vayas a cualquier pueblito, aunque es un pueblito muy lejano, este, vas a encontrar coca, pan bimbo, muchas cosas procesadas. Y muchas veces no encuentras verdura fresca, fruta fresca, carne fresca. Y, pero, no sé cómo, pero esos productos siempre llegan. Siempre llegan. Y eso no es muy bueno para la salud. Y todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Y tenemos que pensar en lo que vamos a hacer con eso, porque esos productos son muy baratos. Y son muy, como decimos en inglés, shelf stable. Los puedes poner en la bodega y se pueden guardar. Duran, duran, duran meses, años. No sé cuánto. Llenos de conservadores que ya nos comemos. Sí, sí, exactamente. Pero lo que necesitamos, nuestros cuerpos, es producto fresco. Y la escena gastronómica, ¿cómo ha cambiado en estos años? Pues, es igual que en los Estados Unidos. Hay más gente comiendo la comida procesada. Y también hay muchos más restaurantes con productos frescos. Mucho más, como este, Farmers Markets en los Estados Unidos, porque no tenemos mercados como en México. Pero, este, en los Estados Unidos, este, tenemos muchos Farmers Markets ahora. Pero es, siguen, es como una batalla. ¿Quién va a ganar este producto fresco o el producto procesado? Y es igual aquí en México. Hay muchos, ya ves, en mi demo hoy, muchos estudiantes que están muy interesados en meterse en la cocina. En Estados Unidos, ¿hay estudiantes interesados en la cocina mexicana? Sí, muchos, muchos. Más, hay muchos, muchos americanos. ¿Cómo se dice? ¿Megi-americanos? Alguien me dijo. México-americanos. México-americanos. Muchos, 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 sí. Tenemos muchos en nuestros restaurantes. A lo mejor sus papás o sus abuelos emigraron a los Estados Unidos. Pero ellos están buscando sus raíces y pueden encontrarlo en la cocina. Y quieren trabajar con nosotros porque hacemos, como te dije, hacemos una comida a base de la comida tradicional mexicana. ¿Y para ti qué sigue? ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? Más programas de la televisión. Esta vez, enfocado para la primera vez en el DF y en los chefs jóvenes. Porque están cambiando lo que pensamos de la comida mexicana. ¿En qué sentido es esto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta? Hay mucho talento. Hay unos que respetan la tradición de la comida mexicana y unos que no. Que no quieren aprenderlo. Quieren solamente jugar con ingredientes mexicanos o con la idea de la comida mexicana. Muchas veces dicen que, oh, voy a hacer un mole. Y es un mole de, quién sabe cuáles ingredientes, pero nada tradicional. Y yo digo, ¿por qué le llaman un mole? Este no es un mole. No has usado ni un técnico, una técnica de hacer un mole, ni unos ingredientes tradicionales. ¿Cómo le llaman un mole? Llámenlo salsa. Sí. Y eso es muy interesante, pero no vale, no vale. Y no va a durar. Pero hay otros chefs que respetan mucho la tradición de la comida mexicana. Pero ellos saben un hecho que si una cocina no se está evolucionando, va a morir. Y va a ser algo que solamente comes en días de fiesta, pero no es parte de tu vida. Es algo especial. Yo le llamo cocina del museo. Es algo que pones en un lugar y a veces entras a verlo, apreciarlo, pero no es parte de tu vida. Y hay muchos chefs jóvenes ahora en el DF especial, pero en todas partes de México, que aprecian la comida mexicana y son parte de su evolución. Es lo que pienso yo. Resulta un shock muchas veces pensar que Rick Bales de Estados Unidos venga y presente investigación de México y muchos mexicanos apenas lo están descubriendo. O sea, me dices que mucho de tu trabajo es para afuera de México, para difundir la cultura, para darlo a conocer. ¿Pero qué les dices a los mexicanos que no están apreciando lo que tienen? No les hago caso porque yo hago mi trabajo con mi cliente, los que aprecien lo que hago yo. Yo les puedo comunicar y yo tengo mucho respeto por México. Si no respetaba yo México... Sí, no hubiera sido nada. Nada, nada. Pero yo hago una comida muy buena con muchos raíces mexicanos. Y entiendo más que muchos de los cocineros mexicanos aquí en México porque he viajado y cocinado con más cocineras, especialmente en los mercados. Yo fui a todos los estados, todos los estados de México para cocinar con cocineras. Y yo tengo una base muy grande y mucho respeto a la comida mexicana. Y también yo tengo uno de los mejores restaurantes de los Estados Unidos y son mexicanos. Hacemos comida mexicana. Y en lo demás de los Estados Unidos, cuando ves la lista de los mejores restaurantes de Nueva York o San Francisco, Los Ángeles, casi no se encuentran mucho mexicanos. Y cuando hablan de los mejores restaurantes de los Estados Unidos, siempre se encuentra ahí topo la banca porque ese es mi corazón. Y en lo demás de los Estados Unidos, siempre se encuentra ahí topo la banca.